Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Slay the Spire, le toca el turno a la silenciosa, el episodio anterior lo hicimos con el blindado, nos quedamos a un turno de ganar, me dio un montón de rabia, así que vamos a intentarlo esta vez con The Silent, con la silenciosa, que me gusta a mi bastante vamos allá, a ver si nos toca el de los enemigos a una de vida, bien tío, me gusta mucho esto, me gusta bastante esto, sobre todo porque hay elite, vale, 1, 2, 3, descartamos por aquí, 1, 2, 100, what, 1, 2, 3, no, 1, 2, 3, 1, con un poquito de suerte podemos llegar a este elite, vale con un poquito de suerte podemos llegar a él, si no salen enemigos aquí, llegamos, a ver, he arriesgado, porque también me gustaría quitarme la reliquia que tengo a cambio de una reliquia de boss, esto podría darme, podría darme la victoria, una buena reliquia de boss, al principio de la partida te puede dar toda la partida, pero bueno, vamos a asegurarnos va para allá quita, coño, neutralizar me gustaría llevarme esto, y esto pero creo que me va a llevar más bien, bueno no, blade dance no me gusta a mi mucho, te da dos dagas, pero las dagas preferiría capa y espada más que eso me llevo puntería, para asegurar un poquito tener, me lo voy a llevar, vale es un poco arriesgado llevarnos un poder que no vamos a aprovechar pero quizá le demos uso con un poco de suerte nos sale, no backflit con un poquito de suerte nos sale, joder cartas de de dagas, aquí está, cloak and dagger, muy bien remover una carta del deck, por supuesto cloak and dagger, nos quitamos un strike tienda nada de dagas, no, nada de dagas, no voy a ver ninguna alequia, pues me quito un defender capa y espada cuenta como carta de ataque y como carta de defensa te da la misma defensa que un defender, bueno, uno más vale, nos hemos quitado dos cartas no voy a atacar, vale, voy a pasar turno, voy a sacar dagas ya me he tirado la puntería, lo cual está bien vale, aquí creo que sí lo voy a atacar, eh strike, shift y neutralizar ahora le meto esto 20 de daño toma ya a ver si puedo matarle antes de que me destruya vale, vale se le ha ido ya el vulnerable que pena madre, lo que cuesta matarle, tú lo que cuesta matar a ese señor encima tengo que defenderme porque no es lo que me quita neutralizar perfecto defender, defender y strike tengo que matarle ya tengo que tengo que matarle ya no me daño vale tengo que defenderme, tío como sea es que cada vez que me maldice lo paso fatal, ¿sabes? para defenderme y para atacar 9 de vida me como 13 es que este elite es muy jodido este elite es tremendamente jodido mira, se queda uno de vida ¿te lo puedes creer? vale, ya está podía haber usado la poción de skill esto está muy bien para las dagas pero bueno dagger spray dagger spray es una buena carta para empezar vamos a la hoguera a ver, ¿qué queda para otro hoguera? y una hoguera por aquí y una hoguera por aquí a ver puedo tomarme el lujo de mejorar voy a mejorar cloacan dagger puedo tomarme el lujo porque no creo que este enemigo me mate vamos, lo dudo bastante si me mata sería muy unlucky a ver, tengo que dejarlo 38 de vida para que se divida, ¿no? si le pego se divide bueno, ahora se divide bueno, 30 de vida cada uno no sé que me van a atacar no, no me ataca ninguno bueno, maravilloso mejor vale, tenemos esto hacemos el doble daño ahora con un strike muerto no ataca para nada ah, bueno, 10 ahora se ha atacado ¿puedo matarle? sí, maravilloso vale, ni nos ha tocado lo cual es genial no no, me he equivocado camino por ir con las prisas bueno, da igual es el mismo camino realmente linterna linterna me gusta te da una energía el primer turno eso está guay neutralizar el que nos va a atacar bloqueo strike bloqueamos todo strike buah, vaya basura voy a quitarle 8 porque tengo esto pero creo que va a ser mejor defenderme siempre es mejor defenderse, tío 10 de daño 12 le dejo a 1 y no puedo defenderme además qué mala suerte nada, bueno voy a matarle como 10 dagger vale vale, maravilloso uh, terror eso es muy bueno estamos a 7 de vida, tío a ver, si no consigo defenderme de todos los ataques que me haga estoy fuera, eh vale, 11 vale, he bloqueado todo 11 más pues me defiendo me defiendo no tengo ninguna prisa vale, ahora por él cloak and dagger ok me voy a llevar otro dagger sprite que es muy buena carta y aquí va a tocar curarnos eh porque quiero luchar contra este elite es un poco arriesgado espera, va a ser una cosa vamos a meterle el vulnerable a este cloak and dagger dagger spray y matamos a uno de estos primero y nos detenemos de todo uno de vosotros me dijo en los comentarios que mate a uno de estos primero antes y tenéis razón yo siempre mataba al del medio pero es que si matas a uno te garantizas que cada turno te ataque uno solo a la vez veis porque cada turno te atacaban los dos estos de los lados pero si matas a uno ves, cada turno te ataca uno a la vez yo lo hacía mal bueno, me he defendido de casi todo vale, colocan dagger a ver, 7, 7 son 14 y 6 son 20 puedo matarle, ¿no? vale, maravilloso venga, dame daño y se acabó el combate nice si tu vida está por debajo del 50% al final del combate te cura 12 esto es muy bueno esto es bastante bueno skewer es buena carta setup también la verdad que setup es buena carta y preparación es buena carta vale, cuidado con este tío vale, así mucho mejor me como uno puedo y aquí me defiendo de todo bueno, de todo me como tres, desgraciadamente tocand dagger maravilloso y nos curamos con el hueso de pollo eso es genial voy a llevar otro cura así de estos ¿qué voz es, por cierto? este es que me podría arriesgar a mejorar el terror ¿sabes? o el cura, sí o el neutralizar creo que voy a arriesgarme voy a arriesgarme tío a mejorar 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 me gusta a mí mucho aplicar dos wigs es bastante bueno a ver, poison hay que quitarle 30 antes de nada vale, le quitamos 6 con el veneno hay que quitarle 15 se lo quito se lo quito dios chaval las he visto negras pero aún así lo conseguía con los 5 venenos lo tumbaba igualmente vale, voy a pegar voy a defenderme en lugar de estar atacando ¿vale? 14 nuestros shifts hacen 6 de daño ojo cuidado con eso no es tontería voy a defenderme primero neutralizamos 3 por 4 son 12 nos defendemos de casi todo vale, genial le hacemos un montón de daño gracias al vulnerable tío los shifts hacen bastante bastante daño vale, ese le fue el veneno 7 de daño hacen 10 porque tenemos 6 aumentado con la cura así que me gustaría mejorarlo cuanto antes voy a defenderme no tengo prisa a ver, cloacan dagger defender voy a neutralizarle primero 6 por 2 son 12 ¿me puedo permitir pegarle? no lo sé 6 por 2 son 12 me quitaría 3 voy a pegarle de nuevo incluso pero no, no voy a arriesgar tanto estoy arriesgando demasiado 3 por 4 son 12 vale, está muerto perfecto tío hemos arriesgado un montón mejorando carta en lugar de curarnos pero bueno tenía fe en mi mazo bullet time igual no es una carta tan tan necesaria tío porque tenemos un mazo barato el mazo de dagas es un mazo barato fundamentalmente barato de cartas costes gracias a cloacan dagger así que bullet time igual no es tan necesario course explosion tampoco porque es una carta para mazos de veneno y nightmare si podría estar interesante porque podríamos crear varias copias de akurasi por ejemplo o de cloacan dagger me la voy a llevar nightmare es muy buena carta uy, ¿qué es esto? anillo de la serpiente uy, mira su planta mi bueno, cambia mi anillo por uno mejor robas una carta adicional más en el primer turno el astrolabio no me acaba de convencer porque transforma tres cartas transformar es que las convierte en cartas al azar ¿vale? lo cual te puede servir o no las mejoras eso está bien pero uff qué dilema a ver, robar una carta más me da exactamente igual sinceramente o me llevaría el planetario este o como se llame o el astrolabio qué dilema, tío voy a coger el astrolabio y voy a transformar los strikes y creo que me lleva buenas cartas a ver mira, tres shift a mi mano eso está guay tres de destreza está muy bien y distracción añado una oh, qué buenas qué buenas cartas eso está muy bien, eh acaba de mejorar el mazo sustancialmente y quitar los strikes es bueno porque nuestro daño fundamental viene viene de las de las dagas o sea que genial a ver, hay que buscar tienda por aquí, ¿no? buscamos tienda y hoguera hoguera quiero buscar hogueras sobre todo poder ir por la derecha y tenemos varias hogueras por la derecha lo que por aquí también una, dos, tres cuatro hogueras hay por la derecha tío creo que voy por la derecha mejor, eh voy por la derecha vale, a ver dagger sprite y hay que tirar a estos dos al suelo cloak and dagger uno al suelo otro al suelo maravilloso y footwork creo que está bien muy buen turno pero hay que tirar a este al suelo ahora, eh a ver si me viene otro dagger sprite maravilloso al suelo campeón neutralizar y lo que voy a hacer te gana tres cartas ganas dos de energía no va a ser defendernos preparación bueno podemos matarle vale, maravilloso dagger sprite es súper buena carta en este piso o sea, en este nivel por los pollos estos cloak and dagger muerto strike perfecto no me van ni a tocar infinite blades sí o sí vale al principio de nuestro turno nos da una navaja remover una carta mejorar todos los strikes y defender totalmente vale aunque tengamos poquitas cartas mejoramos los defender ¿por qué? porque tenemos esto ¿vale? tres de destreza más maravilloso entonces serían ocho más tres once cada defender nos daría once de defensa hay que pensar siempre también en la defensa chavales a ver mira que bien infinite blades footwork los poderes los poderes ante todo shift shift y aquí pues nada a ver si me llega una carta coste cero mira distracción que bien voy a guardarla voy a guardarla si le tiraba ahí no hacía nada así que también tiene artefactos el cabrón a ver nos defendemos de todo primero que nada tiramos un terror para quitar los artefactos un navajazo y un dagger spray ya le hemos quitado un artefacto estos tíos no deberían tener tres deberían tener uno yo diría que deberían tener uno ¿cómo hacemos esto? dos de destreza no es que esto no sirve de nada porque tiene artefactos tío pero bueno hay que tirárselo si se lo quitamos bueno hay que jugar lo que tengo no tengo nada más vamos a por él voy a comer daño pero bueno no he podido mitigarlo de ninguna forma no puedo tirar esto porque aún tiene artefactos puedo jugar a defenderme vale 14 perfecto tres navajas y le mato ¿no? sí genial tiene demasiada armadura ese tío el deflect no estaría mal pero creo que me voy a llevar toclamcandagger obtener una poción perder 7 de vida 90 de oro perder 7 de vida una carta uh igual oro sería conveniente dame oro porque ahora vamos a una hoguera maravilloso 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 mirad el waffle nos aumenta la vida en 7 y nos cura todo perfecto me puedo llevar el bar ya porque si necesito muy bien con las navajas hacer uno más de daño con todas las navajas lo voy a hacer me voy a llevar el waffle y me quito una carta del mazo que será el último strike perfecto tío maravilloso menos mal menos mal que me he llevado 180 de oro de ahí y aquí puedo mejorar porque me he curado entero que bien infinite blades no creo que el siguiente cloakandagger me debe llevarlo me gustaría mejorar el terror para que cueste 0 y los akurasi mi prioridad son el terror los akurasi y el cloakandagger pero bueno hay 4 geras por delante 3 más nagel spray nagel spray matamos los minions esto es muy bueno preparación nos quitamos esto y te reviento genial que buen turno tío y ahora como no hay minions el tío invoca y esto es genial a ver neutralizamos mejoramos nuestra defensa y pegamos con lo que tenemos estupendo dagel spray dagel spray no distracción aplica 2 débiles y gana 15 de bloqueos uh que bueno esto es lo primero aplicar débil a este tenemos 15 de bloqueos defendemos todo lo cual es genial y los poderes no podemos hacer más y ahora por favor también dagel spray dios vaya hostia estás loco a ver cómo hacemos esto chavales a ver me gustaría tirar estas 3 pero no puedo puedo matar a este creo que esto va a ser creo que va a ser importante tirar esto para reducirle todo eso ponernos toda esta armadura matamos a uno vale voy a comer 39 vale me como 9 no es tanto no es tanto no es tanto ha podido ser peor genial hay que matar a este genial preparación va que mierda backflip dame algo bueno un dagel spray un neutralizar que bien vale que ir a por el ahora a muerte si me viene todo daño voy a full a por el vale hemos ganado bien tío ah que pena el neko school no me vale de nada no tengo venenos uh deflect me gustaría llamarme deflect pero que tengo bastante armadura clougand daga me armadura todos los defender mejorados además me sentaría me crearía la necesidad de mejorarlo esta carta no es mala vale cada vez que la robamos nos añade otra copia a la mano pero creo que no me voy a llevar nada no me voy a llevar nada el mazo que tengo me gusta mucho voy a mejorarme los sakuras uh el shuriken esto si que es buenísimo el shuriken es buenísimo el mazo navajas vale porque las navajas cuestan cero y si jugamos tres ataques tres navajas ganamos uno de fuerza para todo el combate eso es maravilloso a ver neutralizar distracción una carta vale cuatro pociones y dos debilitar que bueno tío y por cero de más eso es genial el spray neutralizamos a este que es el que más pega el pega todo el rato lo robamos infinite plates vale me gustaría quitarme esto también pronto eh el survivor quiero quitármelo cuando pueda uff que dañito te vas a comer hermano que fuerte el mazo de navajas me encanta con la silenciosa me gusta incluso más que el de venenos uff hacen catorce las navajas que fuerte y es que encima a ver las navajas mejoran con el akura así vale y también mejoran con la fuerza por ejemplo el barja sabes y el shuriken eso es genial me gustaría llevarme esta piercing wall voy a llevármela vale como salvaguarda salvaguarda creo que voy a mejorarme el terror y ya me mejoro después de la cura sí porque con toda la cura sí que tengo ya las navajas hacen bastante el terror por cero es maravilloso aplicar 99 vulnerables por cero me parece maravilloso tío esto voy a guardarlo backflip vale flip and dagger genial tío vale ganamos uno de fuerza ay la confusión que asco le tengo nos defendemos de todo 23 ah el vulnerable que hijoputa a ver vale 20 uh tú nightmare el chituro ganado de energía bien no está mal ah si puedo matarle ya puedo matarle ya no me había dado cuenta foto colocan dagger totalmente sin ninguna duda a ver podría ir al elite podría ir al elite reliquia o evento mierda tío creo que es mejor la reliquia me puede más la avaricia de llevarme reliquias a ver footwork a ver si puedo robar alguna cura si bueno el terror el terror es bueno el terror es bueno vale buen turno 8x3 24 a la mierda 0x3 cura si buah tengo muy buena sinergia eh tengo muy buenas muy buenas sinergias buah chaval lo que revientan las dagas otro que lo ganan dagas no ya sería pasarse un poco vale sabía que iba a tocar este boss el de las cuchillas uuuh hmm que podemos poner el piercing wall creo que voy a poner el piercing wall en el siguiente turno vale me lo guardo la cura así pero ponerme otra cura así o un footwork bueno ambas cosas vale voy a comer 14 de daño pero en este turno tengo el piercing wall lo cual le meto lo que espérate que igual podemos mitigar 24 de daño podemos mitigar esto bueno no entero y podemos guardarnos esto para el siguiente turno o para cuando nos venga después voy a guardarlo este por 3 21 nightmare 5 por 3 son 15 28 de daño toma ya local dagger vale hemos mitigado todo vale pero no puedo jugar nada más me gustaría algo con lo que poder retener cartas eso si me gustaría mucho que bestia tío cuando descansemos podemos robar una carta uuuh right form me la llevo me puede la avaricia de mejorar me puede bastante la avaricia pero creo que voy a jugar sobre seguro lo que teniendo el right form podría podría arriesgarme además tengo esto tengo fuerza tengo energía mmm debería curarme gente debería curarme vamos sobre seguro vale y encima podemos robar una carta que no me interesa nada bueno el caltrops me interesa voy a dar el caltrops es una muy buena carta mmm vale distracción uuuh nightmare de coste cero que nos podemos poner en el siguiente turno caltrops o neutralizares creo que vamos a jugar esto con neutralizar vale en el siguiente turno tenemos varias copias de neutralizar y podemos quitarle daño un montón de turnos consecutivos caltrops infinite blades es más podríamos quitarle daño a estos pum 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 esto no quiero jugarlo todavía nos hace perder destreza a ver como podemos hacer esto vamos a jugar esto con nightmare una puesta un tanto arriesgada ¿cuánto van a hacerme? 14 vale 18 puedo matar a estos ya creo spryke se queda uno pum 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 ah por mucho que quiero jugar esto no puedo voy a hacer defenderme mejor y voy a matar a este tío vale nos defendemos de todo y la poción de fuerza por ahora la guardo no lo necesito del todo vale ahora quiere joderme quiere quitar mi armadura daño quiere hacerme un montón de mierda a este tío así que voy a aprovechar y meterme todos los buffos posibles mira todo el daño que le hago y toda la fuerza que gano por el shuriken que fuerte lo he reventado lo he reventado 37 si quisiera podría tanquear ese daño le quito la fuerza podría haber jugado a esto más bien puedo tanquear eso perfectamente puedo tanquear ese ataque también lo cual este tío está muerto ya está muerto sí señor vaya maso chaval malicia sería muy buena carta malicia uff en venon también sería buena carta porque con el sneco podríamos ir pasando venenos el en venon con las navajas es súper buena carta tío así que en malicia malicia te puede salvar el culo muy fuerte daño no me falta o sea daño realmente no necesito daño voy a llevarme malicia como apuesta de late y aquí voy a llevarme la llave a pesar de que me metan maldiciones en los cofres solo hay un cofre por delante uno solo y ganamos uno más de energía que está muy muy bien aquí por donde podemos ir podemos tomar el camino del centro uno dos tres tres hogueras vamos por aquí vamos por aquí que cojones es esto que es este bicho desconocido vale reptomancer minion que es esta mierda si le mato a la daga que pasa a ver vale daga muerta no se si eso es bueno o malo vale matar eso no tengo ni idea es la primera vez que veo a este enemigo que va a ser invocar otra what que pasa que no para de invocarlas o que pues se la mato todo el rato invoca otra 11 por 2 second dagger definite blades defender se la mato con el siguiente turno no me hacen daño ahora 37 hace la daga what vale muerta vale muerta invoca otra todo el rato está muerta ya curioso este enemigo primera vez que le veo otra cura si porque no uff right form no sería mala cosa eh aquí contra estos creo que va a ser nightmare con dagger spray nada nos defendemos y ya está 13 daño me vienen más dagger spray ¿verdad? no pues no bueno pero tengo esto tengo esto y nos defendemos de todo ese daño o todo lo que pueda he dividido mal el daño he pegado las armaduras que no tiene sentido porque la van a perder al final del turno pero bueno están muertos ya chaval que buen mazo una carta incolora a ver dos débiles cuatro bloqueos daño igual el número de cartas en tu pila de robo por dos por dos el mine blast lo he nerfeado costaba cero antes ahora cuesta dos está nerfeado no lo quiero y aquí voy a luchar voy a luchar ¿por qué no? estos enemigos no son muy peligrosos que digamos operable vamos a neutralizar ese daño footwork con backflip primero para ganar más armadura a ver son 23 19 vale nos defendemos de todo nos metemos varios poderes y ahora hacer daño pues espero que bueno que bueno tío hay que matar a estos ¿vale? para que no explote vamos a por este madre mía 13 de daño aumentado las dagas 13 de daño aumentado que fuerte tío la vieja moneda 300 de oh que bien 300 de oro antes de llegar a la siguiente tienda otra piercing wall estaría bien aquí ahora sí que fuerte tío que fuerte y encima con el shuriken toda la fuerza que ganamos vale aquí voy a usar right form puedo permitirme right form porque en dos turnos creo que le mato de sobra backflip o debería matarle tracción eh poción clock and dagger clock and dagger dagger spray dagger spray sí, sí, sí esto sí me interesa well played well played plans a ver esto no es moco de pavo este enfrentamiento no es moco de pavo porque no tengo mucha defensa en este turno tengo esto tengo esto bueno neutralizamos clock and dagger ahora sí vale tenemos un montón de daño voy a pegarle a este que es el vulnerable vale 8 y 16 son 24 bueno me como 5 de daño está bien es admisible retengo carta por los planes bien no sé qué vale piercing wall está genial porque le reducimos un montón el daño le quito fuerza no, va a tirarme el poder me he comido 10 pero bueno puedo soportar 10 a pesar del piercing wall vale bright form y hemos ganado sí lo retengo todo uy qué mal tío nada ataque este turno ¿puedo retener cuántas? dos vale ah ya le mato block and dagger está muerto vale reliquia gratis uh la máscara dos shift a mi mano nada tengo demasiados ya aquí creo que voy a curarme ¿qué puedo mejorar? ¿podría mejorar la maldad? el acuro sí es un poco innecesario realmente pero mejorar right form no voy a curarme voy a jugar sobre seguro el mazo que ya tengo está muy bien viene infinite plates y de mano además me la llevo uff odio a este tío odio a este tío pero tenemos mucha defensa y mucho ataque no debería ser un problema qué cantidad de daño qué salvaje qué bueno es cloak and dagger es que es una carta tan buena tío que te dé dos cartas de daño encima te amente de armadura me parece una puta pasada tío lo estoy reventando lo estoy reventando vale caltro pociones 30 de daño bueno right form y te vas a la mierda tenemos todo tío es que tenemos una defensa impenetrable y un daño creciente que es abismal mira tengo 13 daño aumentado en las navajas y encima tengo fuerza por el shuriken que locura puedo quitarle todo el daño a un enemigo lo neutralizo un montón de defensa mejorada me tiro todo total goodbye dice me quita uno está tomado por culo a la mierda el ancla no está mal poción de fuego y aquí otro piercing wall nah vale nos comemos la maldición pero nos la quitaremos después vale 7 de vida extra pero de todo lo haré ganar una reliquia 700 sentidos de oro quitármelo tú estás loco hay alguna tienda por cierto por el camino mira aquí en el cruce vale podemos mejorar podemos mejorar el right form si right form siempre es muy buena carta 4 turnos invencible nos puede dar la victoria que hacemos aquí a ver cloak and dagger podemos hacer dagger spray infinite blades infinite blades otro infinite blades y a por este vale creo que ha sido buen turno el terror a este es un poco es que tiene esta mierda tío no tenemos nada de defensa este turno bueno tenemos 5 podría quitarle todo esto eh podría usar piercing wall a ver podría usar terror le quitamos uno piercing wall le quitamos otro y aquí podría ser esto vale esto se va vamos a por él maldad vale caltrops y le quitamos el último artefacto 8x2 16 pero le mato ya vale estupendo y no voy a atacar de haberle atacado habría comido más daño del necesario así que mejor nos defendemos y ahora si puedo pegarle bueno cura si primero me pego de 21 me comeré 2 pero bueno voy a pegarle de nuevo pero mejor me defiendo tío no quiero perder vida innecesariamente ¿sabes? cuando puedo simplemente defenderme ahora y matarle cloak and dagger es que todos los cloak and dagger que me llevan que me vengan son geniales a ver cartas no quiero ninguna así que voy a llevarme todos los artefactos la botella lo primero para ponernos el rayford de mano puede ser me gustaría ponerme esto de mano el well laid plants para para acumular cartas o sea para no perderlas voy a ponerme esto al principio de cada combate he robado dos cartas adicionales eso está bien y voy a armarme esto también porque puedo simplemente esteroid y fuerza no lo necesito y poción de kill tampoco así que simplemente voy a quitarme el survivor que es un mojón no quedan tiendas por delante no quedan tiendas voy a llevar el calthrops me lo podría llevar pero no vale de nada tío poción de fuego para matar algún mini ¿qué boss es por cierto? wow al time meter al time meter la poción de fuego como que se la pasa por el forro ¿sabes? así que mejor me quito esto me pongo una de fuerza para aumentar el daño de las dagas incluso podría vale no así tal cual así ya está ya está elemento luchar un boss del acto 1 para una reliquia mejorar todas las cartas ya no podemos curarnos hostia podríamos hacer eso ¿eh? porque total estamos ya en el final ¿sabes? voy a hacer eso mejoramos todo que guapo tío ya no puedo curarme o sea no no me cura esto por la maldición ¿vale? marca de no sé qué pero vamos al boss con bastante bastante vida total o sea a ver bebo todas las las pociones raid form ahora creo que no sería lo más apropiado lo mejor sería tirarnos poderes 32 32 de daño tú estás loco niño creo que uff igual tengo que tirarme esto no puedo mitigarlo puedo mitigarlo clocandaggarlo primero sin duda a ver despacito elige una carta que descartar ¿esta? que tengo que elegir dos vale y hemos jugado cinco cartas seguramente acote el turno directamente ya o sea ya otro clocandaggar el defender hemos defendido todo infinite blades vale gastamos el turno vale maravilloso maravilloso tío 10 por 3 30 6 8 son a ver chavales ¿cómo podemos hacer esto? ¿por qué hace tanto daño? voy a comerme 16 ¿me quiero comer 16? es la pregunta 5 cartas vale solo puedo jugar 5 cartas ahora vale este error es una de ellas y vale 3 shifts y voy a retener el shift es tontería retenerlo la armadura creo que voy a retener la armadura y el nightmare por si acaso se va a bufar se va a bufar ahora voy a realizar caltrops va a ser nightmare con piercing wall va a ser lo mejor y los voy a guardar de hecho vale se cura se quita todos los debuffos pero le quitamos a él toda la fuerza o toda la que podamos 12 vale vale guardo los piercing walls para quitarle toda la fuerza a cada turno uff que bien me vendría el el right form ¿puedo defenderme de esto? que bueno con el esneco no puedo tirarme ni un solo a cura así que pena voy a guardarlos a ver si puedo matarle ya en este turno es que si no le mato me va a matar a ver pensemos muy bien mi jugada porque tengo muy pocas cartas que jugar a ver a ver a ver a ver a ver a ver 14 por 3 son 28 42 11 y 12 son 22 22 y 9 son 31 31 y 11 son 40 podría defenderme simplemente o arriesgarme a matarle le quito 48 por un lado mierda creo que le ha cagado no me digas que le ha cagado tío 16 por 3 joder no me digas que le ha cagado no me digas que le ha cagado tío no puede ser no me digas que he jugado este último turno así de mal no sé si tenía opción de matarle porque tenía una sola tenía una sola navaja y si jugaba cloacan dagger solo podía jugar una creo que no le mataba de ninguna manera solo defendiéndome solo defendiéndome enteramente creo que llegaba un turno más y quizá en el turno siguiente le podía matar no lo sé joder que mal me sabe tío hacía muchísimo daño hacía este tío este tío ha sido una barbaridad de daño no puede ser que me ha pasado como en el episodio anterior en el último turno tío estoy muy sad lo siento gente os he fallado otra vez en el último turno macho con el pedazo de mazo que tenía lo siento gente aún así espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta otra